Hola, ¿qué onda? ¿Quieren meterse al mar? ¡Vamos al mar! Miren, ahorita vamos a bañarnos. ¡Vamos al mar! Hola, ¿qué tal? Yo soy Mike. Quiero recomendarles en esta ocasión las playas de Manzanillo. Dicen que son un poco revolcadas, pero con un poco de paciencia pueden lograr que se vuelva satisfactorio todo esto de las olas y de revolcarse un poquito en la arena. Así que ya saben, no se lo pierdan, vengan a Manzanillo con unas playas excelentes, a surfear, a comer mariscos o a lo que se les antoje. Muy bien, nos vemos pronto.